Hola a todos, soy de GTA V Online, soy físicos en una carrerita y ojo porque esta carrera es un tanto especial ya que es de un suscriptor y también somos 7 personas ostras, espérate, espérate, espérate no, no sabía que... vale, vale, casi todo el mundo se lo ha pasado o casi todo el mundo no ha cogido eso bien a la primera porque nos ha tomado por sorpresa el suscriptor le llaman Trucotec, vale, míralo ostras, va primero claro, él se debe saber la carrera porque vale, no creo que le ha piciado al caer aquí dentro vale, tenía que ir más rápido creo que eso hay que saltarlo claro, él se sabe la carrera eso es un poco de ventaja para él y más, vale, vamos no, tío ¿sabéis por qué no he llegado? ostras, cogí el punto vale, 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 perfecto, perfecto no le he llegado porque me había chocado contra ese tío, vale y ahora vamos a coger por aquí espérate, espérate, espérate porque creo que por aquí este suscriptor nos quiere trolear porque nos pone el punto ahí delante pero la salida está un poquito más para atrás, vale vamos segundo vamos, ahora supongo que habrá que coger esta rampa vale, no, me lo pasé, claro ah, tío, no sabía es que pensaba que estaba recto pero había que girar para la derecha un poco en el salto vale, vamos a venir por aquí otra vez ahí lo llevas vamos y ahora ahí está saltamos para la derecha perfecto miramos por aquí y ahora hay otra rampa ah, vale, vale tío sube quita vale sube vale, ahora, perfecto no, no ahora subí demasiado por el lateral, vale espérate un momentito aquí hay que hacer un poco el caballito porque la rampa está un poco separada del suelo entonces no puedes subir sin hacer el caballito, vale saltamos para aquí dime que llego, dime que llego uff me hubiera podido morir perfectamente al caer aquí porque hubiera sido bastante probable vale y como vamos a pasar ahora vale, vale creo que haciendo así no, no te caigas uff, chaval casi me caigo abajo vale y ahora creo que hay que hacer un salto aquí ahí lo llevas vamos segundos todavía ahora hay que girar por aquí, vale espérate no sé si no se intentara volver a trolear el suscriptor espero que no porque lo más seguro es que me lo pongo la de antes no me lo pongo muy fuertemente porque me he dado cuenta que la salida estaba por atrás, vale estos puntos están muy cerca y no me dan muy buena muy buenas vibraciones, eh vale ostras, venga, venga, vale he visto un suscriptor no vale es que yo ya iba a saltar súper rápido pero como he visto el trucote que estaba por haciendo el parkour he dicho seguro que no hay que saltar porque ves me la estrellaba, ves pues sí que se puede, eh espérate, espérate se supone que yo voy a hacerlo limpio, chicos no quiero ser un guarrindonky voy a hacerlo por aquí por el parkour porque para algo está, vale y ahora aquí saltamos espero no morir uf, vale, perfecto vale, vamos segundos porque nos ha adelantado el tío que ha hecho la trampa yendo por ahí por el cartelito vale vamos por qué, por qué Johnny por qué haces esto pues sinceramente hago esto porque como suscriptor ya ha intentado increíble tío por qué por la puntita y me caigo porque he visto al primero el primero vale, el primero era el trucote que volvía para atrás entonces si volvía para atrás significaba que intentaba volver a trolear y que el punto estaba aquí arriba y por eso he volvido yo vale ¿hay que saltar? no había que saltar pero bueno podía saltar y no saltar vale, aquí no hay que saltar porque como vemos vale, voy primero, eh como vemos vale, cruce perfecto el checkpoint ponía que vale, espérate ahí está lo cogí el checkpoint ponía que vale, y ahí está la meta ¡ojo! vamos no, no no, tío vale respondemos rápido respondemos rápido vamos, vamos, vamos quiero ganar por favor vale, aquí tenemos la meta no, no, no vale se ha marchado trucotec se ha ido se le habrá caído la y le gano por 5 metros o sea el suscriptor chocote que le ha pasado tío se ha ido de la carrera en el último momento que le faltaran 5 metros para llegar a la meta y creo que ha ganado vamos la carrera se llama a cruzar la meta aunque creo que como él me ha pasado el link por facebook pero aunque creo que como él como no ha puesto etiquetas entonces si vosotros ponéis cruzar la meta para jugar la misma carrera que he jugado yo y que ha creado trucotec pues no vais a poder porque se busca por etiquetas y entonces creo que no no ha puesto ninguna pero si se puede buscar por algún por nombre que yo lo he intentado pero creo que no funciona no sé cómo se hace podéis a cruzar la meta mira ahí tenéis el nombre con 300 mil exclamaciones y la encontraréis así que nada una carrera bastante rapidita y el suscriptor nos ha intentado trolear y nada por aquí nos vamos a despedir la verdad que le he aprovechado a todos y es que os alcanzan lo que es Pedro y nada más 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 y nada más